Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, no te vas con alguien